Esta no es la primera vez que las autoridades locales tienen que tumbar lo que ha construido un ciudadano quien insiste en levantar una vivienda en un terreno propiedad del municipio. La demolición y desalojo se registró en el sector de las ferias. Esta vivienda no tiene la documentación al señor que dice que es propietario que lo acredite como dueño del lote. Por lo tanto se está dando cumplimiento a la resolución número 11 del año 2013 donde se ordena la demolición y el desalojo de dicha vivienda. El invasor se había comprometido a desalojar voluntariamente el 27 de noviembre lo que no cumplió por lo que se realizó el procedimiento pero según lo establecido por las propias autoridades la persona que insiste en construir no es destechado y por el contrario ya tiene otras casas que levantó en terrenos invadidos. Tenemos conocimiento de que el señor es propietario de varias viviendas acá que tampoco tiene la documentación que lo acredite como dueño de los lotes con unas viviendas pues ya bien construidas por lo tanto pues nosotros estamos procediendo esta mañana para evitar que no se nos siga extendiendo esa construcción. Serían dos viviendas las que ha construido el invasor en este mismo punto en donde ha intentado en varias oportunidades extenderse. Gracias. Gracias.